Música Un edificio residencial ubicado en una calle principal de Miami Beach se ha derrumbado durante la noche del miércoles al jueves. El incidente ha dejado al menos un muerto, según confirmaron los bomberos, quienes continúan trabajando para rescatar a las personas que quedaron atrapadas. El edificio de 40 años de antigüedad tiene 130 apartamentos, pero muchos vecinos no viven permanentemente allí, por lo que no se sabe cuántas personas había dentro cuando cayó una parte de la estructura. El derrumbe se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue y ha congregado a unos 80 rescatistas que han trabajado a lo largo de la noche. Las autoridades han habilitado un teléfono para personas que estén buscando información sobre los residentes del edificio.